Ella Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Mi estrella Ella me peina el alma y me enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar de la rueda Ella se fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombra otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta de ignorar Que quien no tiene corazón Iba quemándome, quemándome Y me quema Y si fuera ella Ella me peina el alma, me la enreda Va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera ella Sea lo que quieran los que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome, quemándome Y me quema Y si fuera ella Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miró y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Gracias a todos y feliz año 2014 Son las 12 y 27 Estamos aquí en directo en la 1 de Televisión Española Y atención, porque en menos de un minuto ¡Vamos!